Infecto ignorante, y este es profesor de derecho constitucional, prostitucional será, infecto mamarracho, mentiroso ambulante, sicario de Maduro, rata de Petro, renuncia a tu cargo y a tu sueldo de presidente del gobierno español, tú no eres español ni eres nada, tú eres el correo del narco. Violencia, libre de violencia, y hay 7 millones de venezolanos muertos de hambre, que andan, vagan por ahí. Será miserable el tío, será miserable, mientras él se forra. Esta escoria, esto es el narco comunismo.